Hola changos y changuitas, chinos y ch... Nooo, también está sin mate... Hola changos y changuitas, chinos y chinitas Hoy día les traigo un video colaboración con colaboradores de que colaboran, que se dedican a colaborar colaboradamente conmigo. Y bueno, en el stream de esta noche vamos a armar el arbolito justamente pedido ya por internet un arbolito. O sea, que me identifique eso fue lo que le pedí a la gente que vende arbolito. Ahí justamente parece que ya llegó pase. No me la conté que me lo trae el sony el arbolito. Gente, mira, el sony el sony vega. Me pidió un arbolito a medida, pero está muy chiquito hermano. Es que pasa que refleja también tu vida. Mi vida. Amorosa así, está todo apagado. ¿Cómo que mi vida? ¿Qué? ¿Me voy a morir a corta edad? Pues eh, también. ¿Cuánto te debo hermano? ¿O querés fumar el arbolito? Te lo sé, hermano. Ahí sacalo un pedacito y fumalo ahí en la cocina andá, ahí tranquilo. Y bueno, Changos y Changitas ya somos 985 ¡Mil suscriptores! 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 Yo pongo ahora gente música y voy a tratar de leer lo que me dice Gallito. ¿Va? No escucho nada. ¡Mil suscriptores! ¡Mil suscriptores! ¡Mil suscriptores! ¡Mil suscriptores! ¡Mil suscriptores! ¡Mil suscriptores! Bueno, ahora gallito y voy ya. Ahí va ahí va. Lee. ¿Escuchas bien la música? Mango. No escuchas nada. Ayer... ¿Aquí? Así de estúpido me veía yo. Ayer me llamó mi ex. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas palabras son? Es que yo estaba haciendo una risa Es que yo estaba haciendo una risa Ayer me llamó mi ex Cinco Echata que te hinco ¿Cuántas palabras son? Cinco Cinco Ayer Allá Aquí Ayer Así Ayer Alá Alá boludo Río Ayer me llamó mi ex Ayer Me llamó mi ex Me llama Me llamó Ayer me llama Me llamó No es A, eh O Ayer me llamó Mariel Mi ex Mi ex Tu ex No, mi ex Tu ex Mi ex Mi ex No, yo Ayer Me llamó Te llamó Me llamó Ayer me llamó mi ex ¡Vamos! 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 El chino se escucha un carajo Tiene en serio problemas con presión ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? ¿Qué música quiere escuchar pa? Poneme un poco de fotito He llegado tarde del trabajo, mire ¡Jajaja! Ese peinado de... ¿A vos si te inscribo en la escuela? Ese peinado es... ¿Por qué amenazas a Juliana? ¡Jajaja! Bueno, ya está, ya estoy ¿Qué pasó, boludo? Si lo escuché, boludo ¿No escuchás nada? Si hace que recién te escuché ¿Qué pasó, boludo? Si me te comí, boludo ¿Por qué? Sí, hace rato, boludo ¿Qué? Te escuché recién lo que has dicho, boludo ¿Qué dije? Hace rato ¿Qué? ¿Qué dije? Mirame a mí, no tenés que mirar allá A mí A mi boca Sí ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Qué dije? Te estoy leyendo las bocas, boludo ¿Qué dije? ¿Estás aquí? ¿Qué estudies? ¿Tres? ¿Las milicias, bro? Este está modo estriker, ¿no? Está estriker Amigo, los movimientos corporales, cómo hablas Es exactamente de lo que está hablando, bro Lo que puedes hacer es darte vuelta ¿Por qué es corazón? Y decir la palabra ¿Cómo te va a hablar? ¿Las labias, al lado? ¿Me entendés? Yo no te voy a ver los labios, amigo ¿Cómo me voy a poner de espalda, bro? Te pongo la música, hermano Vos tenés que adivinar leyendo los labios Vos tenés que adivinar leyendo los labios Es re fácil, amigo Entonces Claro, amigo ¿Por qué querés adivinar? Con telepatía, amigo Es culado Si yo me pongo de espalda ¿Cómo adivinás, boludo? Claro, boludo Se hacen pingo ¿Dónde dice que hacen pingo, boludo? Pero no sabe Ahí va, ahí va Me tratan de estúpido Sé perfecto dentro ¿Estás hablando? Eh, pero tiene que ser una frase que él diga y se jorrea Claro Claro ¿Estás escuchando música? No, me están haciendo flashear Paren, paren Me tengo que bajar un cambio ¿Puedo sentir las vibras en el aire, amigo? Un rock, algo ¿Pero qué piensas que esto es Whipper Challenge Con comodidad? ¿Por qué? Estamos a su media Hola, boludo Me estoy exigiendo el animo Me estoy haciendo... Che, yo les pongo la música Y entrando en una conversación No entiendo nada Bueno, a veces es todo tan bueno Ahí va Ayer te culiaste a mi ex ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Te culiaste? No le bajas a tu niño, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ayer cómo? Ayer te culiaste a mi ex Hablale despacito Hablale despacito ¿Ayer te culiaste a mi ex? ¡No! ¿Hue el mejor jugador del mundo de este juego? ¿Hue el mejor? Amigo Hace el clip eso Le voy a decir que yo soy muy fácil Soy un Exmen Soy un Exmen, amigo No quiero decirlo ¿Para un todo? ¿Qué fue? Hey Capaz tiene talento este Vamos con otra Vamos con otra Para yo me la fijas Yo me la fijas ¿Ya quiere hacer videos conmigo? Ahí va, ahí va Dale, ahí va una sola palabra Ahí va, eh Filantropía Filantropía Feliz cumple Que les cumpla feliz ¿Mi cumpleaños? Filantropía Feliz cumple Filantropía 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 Filantropía, boludo ¿Adivinado? Ve, porque yo también te hablo como si era un bebé Filantropía Lo que pasa es que es un poco más difícil porque él no vocaliza tanto Pero la hace difícil diciendo las palabras así sobre los ruidos Filantropía, se levanta los labios Yo voy a hablar como fácil Está verídico, está estudiado, amigo Científicamente comprobado Otra frase, gente Se calienta el escabio Se calienta el escabio Para, para Corroboremos, boludo Está en pausa, boludo Fija de puta, boludo No estoy boleándole hace rato, hermano Estos van poniendo las papas, chicas No, es que esa frase, gente, Jorge si la tiene re clara Pues tiene que ser frases que no sean muy de nuestra Tiene que ser una peluca en el baúl No, tiene que ser también cómica Filantropía era buena Mi filantropía Filantropía ¿Qué decís, guacho? Todavía no es No, boludo, se está re persiguiendo, boludo Me va a terminar odiando Estornudo con COVID Llega una frase, una frase Sacudime la papucha Sacudime la papucha ¿Cómo? Sacudime la papucha Sacudime la papucha No, no, no No, no, no No, no, no Eo, un puto genio Es verdad Que al que otro le diga la palabra Capaz que voy a decir Una, una Chirola, chirola, chirola Que no se lo entiende Chirola, chirola, chirola Chirola, chirola No, no Él te va a decir la palabra Ahí te decimos nosotros Ponete vos Yo voy a buscar, ponete macachito Es que no saben hablar Por eso la adivino todos, boludo Nunca en su pelo levanta un diccionario, boludo No miran los comentarios Te venden los comisarios, boludo Eh, te doy chance Ah, te la cocine, gritalo Te lo voy a decir No, grichas No, no grita, pues, tramposo Bueno, está bien Algún amigo gangoso tiene a alguien? Nivel 3 No, no, es geringoso Decí si no, si no, pues No, tiene que ser Ahorita voy comiendo anguche Estoy que? Estoy comiendo anguche Anguche? Sanguche Es el gangoso, ah No, boludo, ahí va a decir sanguche Es que el gangoso que viene y opone la posa Vos sos gangoso? No Bueno, vos sos vos Hablas como vos sos vos Más vale, más vale pájaro hermano Que ciervo en la otra mano Más vale pájaro hermano Que cien volando Más pájaro hermano Más pájaro hermano Más pájaro hermano La frase de los pájaro hermano Que cien volando Como es? Como es? Puedes decirla No me la sé pero es la frase que di Puedes decirla de vuelta Más vale cien pájaro hermano Más vale pájaro hermano Que cien volando Deja de ver mi la boca Más vale cien volando No me la sé No, ni los dos pueden decir una frase Cleaba Vos ya estas haciendo trampa No, no, no Más vale cien pájaro volando Que cien hermano Soy un exman Seré un pokémon boludo Seré el error Más vale 100 pájaros volando que 100 en manos No, más vale 100 pájaros No, re larga, amigo, ¿qué querés que tire el lino nacional? Amigo, ¿tú quieres que adivine el lino nacional, boludo? Ah, no, pasa calle con las frases que diga este, boludo, taparaca Más vale pájaros en manos que 100 volando ¿Que 100 mojando? ¿Cómo va así mojando los pájaros? Más vale pájaros en manos Ave María purísima No, ese era mi chiste, puto Sí, es un chiste tuyo, pero no terminas de entender Ave María purísima Ave María purísima, no sé Sin pecado concebida No entendía nada ¿Lo estoy adivinando en serio? Sí, todo amigo Escuchame, ¿cómo se llama la Axel? No, no sé No sé, Jimena No Esa es mi vecina, cuñado No, amigo, me están haciendo la cabeza No, vos ya no, guapa Vos estás chica No, me están haciendo la cabeza Me hacen creer que yo tengo un don, pero se me están cagando el risa Ah, vos querés decir la palabra Ah, no, no, ya te escucho ¿Ves eso? Chirola Badina Esto se merece tu amor Una frase para Chirola Deseo de vivir Me revivía Que te doy sufrir Ahí te digo La frase Eh, Jorjito, te voy a decir la frase ¿Ura? Sí A la mía ponele queso A la A la mía ponele queso A la mina mía le están haciendo el culo Se la están cueleando No, Chirola, deja de decir cosas de verdad Pelotudo, es un juego Alba A la mía ponele queso No me diga a mí, no, porque yo No, no me escucha A la mina mía A la mía ponele queso Ah, a la mina mía me la están haciendo el oso Ay, no, no, me ha hecho trocosa No, voy, que no sienta nada Me dice como cuando experimentas con chimpancelis Sí, es chicola ahí así, boludo. Somos los 6 centífilos de la NASA, boludo. Ahí estás robándose el triunfa, va al espacio, boludo. Quiero tirar otra frase. Dame una milanesa de lomito. Que ella está conmigo. ¿De nuevo come? Dame una milanesa de lomito. ¿Hagamos una vaquita para la pizza? Hagamos de una. ¿Cómo era? Hagamos una milanesa de lomito. Hagamos un trío. Se tiró esa, correcto. Pues sí. Hola, la verdad es que no es con chuchotos, boludo. Y no lo voy a admitar nunca, pero no. Bueno, yo voy a decir la frase. ¿Sucural el hoyo? Sucural el hoyo. Sucural el hoyo. Ahí va, ahí va. Sucural el hoyo. Estoy re loco. ¿Estás creyendo? ¡Nuevo, boludo! ¡Nuevo! No ganaste, boludo. Dale, dale, fruta, banana. Sucural el hoyo. Soltame. Carnaval. Chupame. No, no. Sucurame. Susurrame. ¡Ay! Sucurame el hoyo. Chupame el hoyo. Sucurame. Soplame el hoyo. No, no te lo soplame. Ojo, adivinado. Sucurame. ¿Tudo pejo esa tía gorda? Sucurame. Sucurame el hoyo. Sucurame. 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 Sucurame el hoyo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sucurame el hoyo. ¡Ay! 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 Eso está, eso está, eso está, eso está, amigas